Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaré sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodologías de entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo por dónde anden. Debido a la repercusión de todas las preguntas que me hicieron por el último capítulo que grabamos con el profesor Paredes con respecto a los dominios de intensidad y asociado con el capítulo anterior del componente lento y el componente rápido del consumo de oxígeno, me pareció interesante agregar un capítulo más a este punto de fisiología del ejercicio en donde podemos ir resumiendo un poco todas las preguntas que me han estado haciendo o tratar de explicar lo que es la eficiencia y la economía, que es de lo que vamos a hablar explícitamente hoy. Entonces me tomé el trabajo de leer un par de artículos, de resumir un par de puntos de libros clásicos de la fisiología del ejercicio como el de Veronique Bilat, como el de Wilmory Coste, como el de Laftran. Y también me tomé el trabajo de revisar archivos de entrenamiento de los chicos para poder llevarlo a la práctica y poder hacérselos un poquito más accesibles a ustedes. Recuerden una cosa, cuando termine este capítulo, esta clase de hoy, ustedes van a poder encontrar los artículos que yo voy a citar, los van a poder encontrar en mi sitio web, agentrenamiento.com, donde van a encontrar este capítulo de este podcast y ahí les voy a dejar colgado algunos de los artículos que me basé para poder redactar este texto para poder leérselos a ustedes. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, y esta es una frase que va a guiar todo el capítulo de hoy, es que la mucha práctica no hace a la perfección. La práctica perfecta hace a la perfección. Vamos a comenzar. Pensando en que no se trata de hacer mucho, sino se trata de hacer en forma inteligente y trayendo otra vez sobre la mesa ese antiguo principio que escribió Joe Eiffel en sus libros clásicos que dice que el deportista debe hacer la menor cantidad de trabajo específico posible que le redactúe los mayores beneficios. Es decir, no se trata solamente de hacer mucho, se trata de en cada cosa que hagamos le saquemos el máximo provecho. Bueno, vamos a comenzar. De lo anterior, o todo lo que desarrollamos anteriormente, te pude haber dejado pensando que el rendimiento del ejercicio tiene que ver con la cantidad de oxígeno que usás, el tipo de combustible que quemás y qué celos estás aprovechando para desplazarte. Ya sea en la bici, nadando, corriendo, arriba del bote de remo, etc. Pero la verdad que es un poquito más complicada. Resulta que el rendimiento no se trata solo de cuánto podés hacer, sino de lo bien que lo podés hacer. Por ejemplo, el máximo consumo de oxígeno te puede decir quién es probablemente un buen corredor, pero entre los buenos corredores no te va a decir quién es el mejor. Necesitas saber e interpretar los conceptos de eficiencia y economía. Es importante darse cuenta que los científicos usaron estos dos términos diferentes cuando se refieren a diferentes tipos de ejercicio por lo que deberíamos hablar, en realidad, de la diferencia que hay o de las similitudes que hay en estos términos. Eficiencia es un término que lo tomamos de la rama de la ingeniería. Es la relación entre el trabajo realizado y la cantidad de energía necesaria para hacer ese trabajo. Eficiencia es el término utilizado en la literatura del ciclismo. Lo van a encontrar mucho en los libros de Kogan, lo van a encontrar en el libro de los secretos del ciclismo, de entrenamiento del ciclismo. Lo van a encontrar en los libros de Joe y Frill. Porque es más fácil colocar un medidor de potencia en una bicicleta y medir la producción de energía real y el trabajo realizado. Es simplemente la relación entre la cantidad de potencia que haces y la cantidad de oxígeno que te cuesta hacer esa potencia. O la cantidad de potencia que generas y la cantidad de oxígeno que requerís para poder sostener esa potencia que estás generando. Si dos ciclistas del mismo tamaño están produciendo la misma potencia, el que lo hace con menos oxígeno es el más eficiente. Entonces vos acá ya tenés que empezar a pensar un poquito si el corredor más eficiente requiere más o menos elementos del consumo o del componente lento del consumo de oxígeno. En la literatura de natación y de atletismo, por ejemplo, nos referimos a la economía. Que en realidad es la misma idea. Pero como es difícil conectar un medidor de potencia a una persona, o no todos tienen acceso a un medidor de potencia. Ahora para correr sí. Pero en la natación todavía le estamos buscando la vuelta con las manoplas, con... Perdón, me sale en inglés los Google con las antiparras o con diferentes elementos que me puedan transformar en forma directa o indirecta la producción de potencia que estoy realizando adentro de la pileta. Simplemente medimos la cantidad de oxígeno que usan y se compara con lo rápido que se usa esa cantidad de oxígeno. Si se prueban dos corredores o nadadores de la misma talla o el mismo tamaño, y ambos van a la misma velocidad, el que usa menos oxígeno sería el más económico. En términos prácticos, una forma de pensar en la eficiencia o en la economía es minimizar el costo de oxígeno mientras que se maximiza el trabajo realizado. Entonces, acá vos te tiene que quedar en claro algo. Cuando vos tenés la posibilidad de medir la cantidad de potencia que estás generando para realizar un trabajo y tenés la capacidad de poder medir el oxígeno que estás utilizando, estamos hablando de eficiencia. Cuando vos comparás esa cantidad de oxígeno que estás utilizando con la velocidad de desplazamiento, estamos hablando de economía. En sí, los dos términos expresan lo mismo, solamente que depende qué elementos meto adentro de la ecuación. Por ejemplo, si podés mantener una posición muy hidroinámica mientras estás nadando, porque la técnica está altamente asociada a la economía, más esfuerzo se destina a empujarse hacia adelante y menos a luchar contra la resistencia del agua. Menor superficie de contacto. La eficiencia y la economía es algo que se entrena y se aprende. Eso es muy importante. Lo voy a volver a repetir. La eficiencia y la economía es algo que se entrena y se aprende. Te vas a volver más económico usando menos oxígeno para moverte a través del agua a medida que tu entrenamiento te ponga más en forma y tu dominio técnico del estilo específico sea cada vez más... tengas un mayor dominio. Si en el mar marco también aprendes a minimizar el arrastre y trabajando en ello te vas volviendo... y con la repetición constante de la técnica adecuada en las condiciones adecuadas y con las condiciones fisiológicas adecuadas te vas volviendo más económico, valga la redundancia. A ver, los voy a llevar un ejemplo. Yo esto lo he estudiado mucho y lo he puesto mucho en práctica en las aguas abiertas. Por ejemplo, no es lo mismo correr, obviamente, en el mar que correr en un río. No es lo mismo correr corriente a favor que correr corriente en contra. No es lo mismo la cantidad de salitres que tiene el agua salada de un lugar al otro. Por ejemplo, en Córdoba, de la ciudad en la que yo provengo en Ancenusa, en Mar Chiquita hay un... una ciudad se inundó. ¿Sí? Que inundó bajo agua. El salitre que tiene esa agua es tal, es tal que vos simplemente con acostarte en el agua automáticamente flotás. Y yo tengo muy poca flotabilidad natural. Yo tengo... Mi habilidad para flotar es muy baja. Es más, parezco un barriojo. Un barriojo son esos elementos que se utilizan para limpiar las hojas por debajo de las piletas caseras. Bueno, yo parezco eso cada vez que me meto en el agua. ¿Qué ocurre? Yo me acuesto en esa agua boca arriba sosteniendo oxígeno en los pulmones y automáticamente floto como si tuviera una capacidad de flotación natural. Entonces, eso produce un cambio en la composición entre la resistencia avance y la velocidad avance que modifica la economía de carrera. Suponiendo que yo soy poseedor de una técnica de cuadernado. A ver, vamos... A ver, cuando vos vas a construir los parámetros para preparar una carrera en este caso y siempre pensando en la economía de carrera ¿Sí? Tenés que fijarte ¿Qué tipo de agua es? ¿Es agua dulce o agua salada? ¿En qué condiciones? Por ejemplo, si vas a nadar en el mar está a veces planchado como si fuera una pileta como un lugar cerca de acá que se llama Garystone que a veces no ocurre una brisa de viento y parece una pileta al mar o de golpe se levantan las olas y golpean contra la ruta y todos los autos que están enfrente al mar terminan salpicados. Las condiciones son completamente diferentes y en esas condiciones obviamente que tu economía va a disminuir muchísimo. ¿Es agua fría o es agua caliente? O sea, ¿qué temperatura tiene el agua? ¿La distancia que vas a correr ¿Es distancia corta o distancia larga? ¿Vas a simplemente nadar o estás en una situación de carrera que vas a tener que disputar con otros nadadores y pelear dentro de un pelotón o vas a mantenerte por fuera del pelotón? Y la corriente obviamente que vas a tener es a favor o en contra o para qué lado está la corriente. ¿Cuál es la medición de las boyas en el circuito de aguas abiertas? En el circuito de competencia. Entonces, todos esos elementos que los entrenadores analizan fríamente antes de generar una estrategia de carrera hacen a la economía de carrera. Mientras más me exponga yo a diferentes condiciones y tenga más versatilidad para poder adaptar mi técnica y mi fisiología a esas diferentes condiciones más habilidad voy a tener de poder sostener la economía de carrera. O sea, menos se va a desvirtuar mi economía de carrera. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir la frase con la que abrimos este podcast. Recordá siempre que la práctica no hace a la perfección. La práctica perfecta y ahora voy a agregar un elemento más y consensuada hace a la perfección. Ahora, en tu cabeza probablemente estás juntando dos más dos y estás pensando ¿el componente lento del consumo oxígeno implica que nos hacemos menos económicos a medida que la intensidad del ejercicio es más alta? O sea, ¿nos vamos acercando más al umbral de la potencia crítica y lo sobrepasamos? Y sí, la respuesta es sí. Los mejores atletas tienen que tener un componente lento del consumo de oxígeno más pequeño que es lo que los separa de los restos de los mortales. ¿Qué quiere decir? Que requiere menos cantidad de oxígeno el componente lento tiene que salir a cubrir menos demandas de oxígeno para poder sostener una misma intensidad del ejercicio. Independientemente de las condiciones externas que hacen que cambie ese patrón de consumo de oxígeno. De hecho, la gran economía fue uno de los criterios que se usaron que también se los voy a dejar en la descripción del podcast para hacer el famoso documental Breaking Dose que hizo Nike que juntó a ver ¿cómo se los explicó? Eso fue un estudio que se juntaron a tres de los mejores corredores a ver tengo la reseña por acá de menú segundo el proyecto Breaking Dose fue un intento de romper la barrera de las dos horas de la maratón el proyecto fue patrocinado por Nike y se llevó a cabo en un circuito de carrera de Monza, Italia el 6 de mayo del 2017 el proyecto contó con tres corredores de élite y les pido mil disculpas si no he rompado mal los nombres Elud Cube Chop Lelisa Design y Cercenay Tades tres de los mejores corredores de maratón de élite a nivel mundial el objetivo del proyecto era mostrar que un ser humano podía correr una maratón en menos de dos horas entonces para hacer ese documental que lo van a encontrar en YouTube yo les voy a dejar el enlace y véanlo porque es muy interesante yo lo vi la semana pasada cinco veces para rescatar elementos que sirvan para la práctica y aparte para poder interiorizar cómo fue la lógica de la construcción que a partir de esa carrera se generó un paper muy importante que yo se los voy a nombrar ahora pero no tuve tiempo de leerlo porque es muy largo creo que son 45 hojas y no tuve tiempo de leerlo traducirlo y resumirlo pero ya se los voy a dejar bueno el criterio para elegir a los mejores corredores que pudieran afrontar el desafío de bajar las dos horas en la maratón fue la economía de carrera y la economía de carrera está dada por todos estos elementos que estuvimos describiendo entonces para apoyar esta idea de la eficiencia y la economía yo les voy a nombrar tres artículos que para mí son clave ¿sí? la primera es la regulación fisiológica de la alta performance en la maratón el segundo paper es los factores que hacen a la óptima performance en una maratón y el último paper que se redactó a partir de los estudios logrados de este ensayo que fue el documental Breaking 2 que es las demandas fisiológicas para bajar las dos horas en una maratón que ese no se los pude resumir porque es muy largo tengo que leerlo con mucha atención tengo que estar muy lúcido para poder para interpretar toda la información pero sí de los dos primeros extraje los puntos principales y algunas ideas para que ustedes les ayude a ir construyendo este concepto de economía y eficiencia ¿sí? de nuestro primer paper que son regulación fisiológica en una maratón de performance extraje las siguientes ideas el resumen sería que la idea principal de este artículo es discutir los factores que contribuyen a correr un maratón a la velocidad más rápida posible incluyendo la tasa metabólica aeróbica y el mantenimiento de una temperatura corporal segura el autor también menciona un modelo propuesto por Jornel en 1991 que sugiere que las personas tienen la capacidad fisiológica de correr un maratón aproximadamente en una hora 58 minutos si se mantiene el ritmo actual del récord mundial de media maratón durante toda la maratón además se discuten aspectos como la economía de carrera y el reclutamiento muscular para optimizar el rendimiento de las maratones y me tomé el trabajo porque lo leí varias veces este paper me pareció muy muy interesante de extraer la mayor cantidad de puntos para que ustedes vayan viendo cómo se construye y se aprende a ser económico ahí se los voy a citar los puntos más importantes serían el rendimiento en maratones está regulado por la tasa metabólica aeróbica y la capacidad de mantener una temperatura corporal segura la energía de los carbohidratos glucosa muscular y glucosa en sangre es un recurso limitado para correr una maratón a alta velocidad o sea que ya hay que tener en cuenta que hay que afinar mucho la estrategia nutricional la economía de carrera o la cantidad de energía necesaria para mantener una velocidad determinada es un factor importante en el rendimiento de maratón el reclutamiento muscular también puede afectar el rendimiento de la maratón al influir en la economía de carrera recordemos que todos estos puntos los hemos estado desarrollando en los capítulos anteriores cuando hablamos de fibras musculares ley del tamaño y reclutamiento sincrónico y asincrónico los corredores pueden mejorar su economía de carrera y reclutando más muscular a través del entrenamiento específico la tasa máxima de consumo de oxígeno es un predictor importante del rendimiento de la maratón el umbral del lactato o el punto en el que los músculos comienzan a producir ácido láctico también puede afectar al rendimiento de la maratón los corredores pueden mejorar su umbral láctico a través del entrenamiento específico la temperatura corporal elevada puede limitar el rendimiento de la maratón al aumentar la fatiga y reducir la capacidad aeróbica los corredores pueden reducir el riesgo de hipertemia durante los maratones mediante estrategias como beber líquidos fríos y usar ropa adecuada según un modelo propuesto por Joyner las personas tienen la capacidad fisiológica de correr un maratón aproximadamente en una hora cincuenta y ocho y si se mantiene el ritmo actual del récord mundial de media maratón durante toda la maratón o sea hacer una media maratón por dos el récord mundial actual de la maratón masculino es de 2 horas 1.39 establecido por Lipsch en el 2018 el récord mundial actual de la maratón femenino es de 2 horas 14.04 establecido por Bridget Keynes en el 2019 Los corredores pueden mejorar su rendimiento de maratón a través de las continuas intervenciones nutricionales y el entrenamiento como aumentar la gesta de carbohidratos antes y durante la carrera y realizar entrenamientos específicos para mejorar la economía de carrera y el umbral láctico la fatiga muscular también puede limitar el rendimiento de maratón al reducir la capacidad de los músculos para generar fuerza Los corredores pueden reducir el riesgo de fatiga muscular durante las maratones mediante estrategias como variar la intensidad del entrenamiento y realizar ejercicios de fortalecimiento muscular Fíjense todos los elementos metodológicos que les está nombrando este paper para que tengan en cuenta a la hora de la construcción de un proceso de entrenamiento que les permita sacar el máximo rendimiento con la menor cantidad de uso de energía posible La hidratación adecuada es importante para el rendimiento del maratón ya que la deshidratación puede afectar negativamente la capacidad hidróbica y aumentar el riesgo de hipertemia Los corredores pueden optimizar su hidratación durante los maratones mediante estrategias como beber líquidos fríos y con electrolitos y pasarse antes y después de la carrera para determinar la tasa de sudoración pesarse perdón antes y después de la carrera para determinar la tasa de sudoración El uso adecuado de carbohidratos durante las maratones puede mejorar el rendimiento al aumentar la disponibilidad de energía en los músculos Los corredores pueden optimizar su uso de carbohidratos durante las maratones mediante estrategias como consumir bebidas deportivas con carbohidratos o geles energéticos a intervalos regulares durante la carrera La fatiga central o la sensación de cansancio y la falta de motivación también pueden limitar el rendimiento de la maratón Los corredores pueden reducir el riesgo de fatiga central durante los maratones mediante estrategias como la visualización positiva y la motivación intrínseca Importantísimo las estrategias de la psicología del deporte La técnica de carrera también puede afectar el rendimiento de la maratón al influir en la economía de carrera y en el reclutamiento muscular Los corredores pueden mejorar su técnica de carrera a través del entrenamiento específico y la retroalimentación visual o auditiva El ritmo de carrera también es un factor importante en el rendimiento de la maratón ya que mantener un ritmo constante puede ayudar a conservar la energía y evitar la fatiga prematura Los corredores pueden optimizar su ritmo de carrera durante los maratones mediante estrategias como dividir la carrera en secciones más pequeñas y establecer objetivos específicos para cada sección Punto importante para la metodología de la construcción específica o la estrategia específica de carrera La psicología del deporte también puede afectar el rendimiento del maratón al influir en factores como la motivación la confianza la capacidad para mejorar el dolor y la incomodidad física Los corredores pueden mejorar su psicología deportiva a través de estrategias como establecer objetivos realistas prácticas Ese es un punto importante Ese es un punto importantísimo señoritas y caballeros a través de establecer objetivos realistas practicar técnicas de relajación y visualización y trabajar con un entrenador o un psicólogo deportivo capacitado y el último punto que extraje de este artículo es que es importante recordar que cada corredor es único y que lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra por lo tanto es importante experimentar con diferentes estrategias de entrenamiento y de nutrición para encontrar lo que funciona mejor para cada individuo principio de la especificidad posteriormente me tomé el trabajo de resumir los puntos más importantes de otro paper bastante interesante que intenta nombrar todos los factores fisiológicos para modelar la performance en una manera o sea para modelar la forma más adecuada para cada cleta de alto nivel de poder correr y obtener la mayor rendimiento posible o ser lo más económico posible ¿si? y fui tomando diferentes puntos que los anote acá por ejemplo el propósito de este artículo es estimar un rendimiento óptimo en la maratón basado en un modelo fisiológico simple el modelo propuesto considera como el consumo considera el consumo máximo de oxígeno el umbral de lactato sanguíneo y la economía de carrera como interactuantes y determinantes del rendimiento en una maratón la idea emergente es que el consumo máximo de oxígeno establece el límite superior para el metabolismo aeróbico y que el umbral de lactato sanguíneo está relacionado con la fracción de consumo máximo de oxígeno que se puede mantener en eventos competitivos de dos o tres horas pausa en este punto recuerden que yo les expliqué en un momento dado hace un par de clases atrás que el consumo máximo de oxígeno y todos los elementos anatómicos fisiológicos que componen el consumo máximo de oxígeno se encargan del aporte de oxígeno hacia los músculos y que un alto grado de potencia crítica o de umbral anaeróbico habla de la capacidad respiratoria muscular o sea que quiero decir con esto de la capacidad que tienen los músculos en actividad en extraer la sangre arterial y poder utilizarla en forma más eficiente sigo la economía de carrera parece interactuar con el consumo máximo de oxígeno y el umbral de lactato sanguíneo para determinar la velocidad real a la que se alcanza el umbral de lactato lo cual es generalmente una velocidad similar o ligeramente más lenta a la velocidad sostenida por los corredores individuales de maratón el modelo propuesto sugiere que un corredor ideal de maratón podría correr sustancialmente más rápido que el récord mundial actual si se cumplen ciertas suposiciones razonables la discapacidad en disparidad perdón no discapacidad disparidad entre el récord mundial actual y las predicciones del modelo podrían deberse a factores adicionales que limitan el rendimiento de los corredores de élite o la extrapolación lineal de datos recopilados a velocidades más lentas que los atletas menos dotados en cualquier caso se deben abordar posibles deficiencias del modelo propuesto para mejorar nuestra comprensión del rendimiento humano en carreras de larga distancia el artículo se enfoca en corredores de élite masculinos y utiliza datos de los estudios previos para estimar los valores de consumo máximo de oxígeno de umbral de lactato sanguíneo y la economía de carrera de esta población los autores utilizan el modelo propuesto para estimar el rendimiento óptimo en la maratón para corredores de élite masculino y comparan estas estimaciones con los récords mundiales actuales los resultados sugieren que un corredor ideal de maratón podría correr una velocidad significativamente más rápida que el récord mundial actual si se cumplen ciertas suposiciones razonables sobre los valores de consumo máximo de oxígeno de umbral de lactato y de economía de carrera sin embargo la discrepancia entre las predicciones del modelo y los récords mundiales actuales sugieren que otros factores pueden limitar el rendimiento humano en carreras de larga distancia los autores discuten posibles limitaciones del modelo propuesto incluyendo la falta de consideraciones por factores psicológicos y ambientales que pueden afectar el rendimiento humano en carreras de larga distancia en general el artículo proporciona una visión interesante sobre los factores fisiológicos que interactúan para determinar el rendimiento humano en carreras de larga distancia y sugiere que hay mucho por aprender sobre este tema si ustedes han ido prestando atención a todos los puntos que yo fui extrayendo del artículo o de los dos artículos que fui diciendo van a notar que hay tres elementos claves para determinar el éxito en una maratón hablamos de maratón porque son los estudios más confiables en este momento que tenemos puede ser extrapolado el concepto no la forma el concepto a toda disciplina de tiempo y marca que son el máximo consumo de oxígeno que son el umbral anaeróbico o la potencia crítica yo me establecería más por ahí y el último punto que es la economía de carrera o sea la cantidad de oxígeno utilizada para realizar una X cantidad de trabajo esos tres elementos son clave a la hora de predecir el rendimiento de nuestros atletas también están los factores psicológicos donde entran los factores de tolerancia a las sensaciones incómodas la visualización las estrategias de motivación intrínseca etcétera están todos los factores nutricionales que son largamente conocidos están los factores biomecánicos estamos hablando acá de eficiencia técnica estamos hablando de una capacidad de establecer un patrón motor o una capacidad de moverse en forma más eficiente no solamente en estado de frescura sino también en estado de fatiga y estamos hablando y esto es muy muy importante de un entrenamiento consensuado y un entrenamiento pensado específico para este tipo de carreras recordemos que en una parte de estos artículos nos hablan de fraccionar la distancia y implementar estrategias distintas específicas para cada fracción de la distancia que estamos utilizando me tomé el trabajo de ir a otra fuente de un artículo de Philip Esquiva y para poner todo esto que dijimos en práctica resumí el siguiente punto a ver basado en el primer paper que hablamos en el año 91 el doctor Mike Shornay publica una ecuación 25 más años después de la publicación de esa ecuación se crea el proyecto Breaking 2 para poder poner esa ecuación en prueba donde en ese paper como ya lo habíamos dicho se escribe que el hombre fisiológicamente y con las medidas antropométricas adecuadas para eso teniendo en cuenta el consumo máximo de oxígeno nuevamente el porcentaje del consumo máximo de oxígeno que se puede mantener a velocidad de umbral y la economía de carrera generar una ecuación que me permita modelar el rendimiento de mi deportista ¿cuál es esa ecuación? ¿cuál es esa ecuación? es la siguiente velocidad de carrera velocidad de carrera es el consumo máximo de oxígeno relativo o sea el consumo máximo dividido por el peso del sujeto que es mililitros por kilogramos por minuto por porcentaje del consumo máximo de oxígeno al cual se encuentra el umbral anaeróbico por la economía de carrera que es kilómetros por hora a las que estoy corriendo y qué porcentaje del consumo máximo de oxígeno corresponde a esa cantidad de kilómetros por hora con esos tres elementos yo construyo la ecuación de la velocidad entonces este trabajo indicó que un atleta con un consumo máximo de oxígeno excepcional y una economía de carrera junto con un umbral de lactato alto debería ser capaz de correr una maratón en menos de dos horas en base a esto para poder realizar este experimento que fue documentado en este en este documental Breaking Dogs se determinó o hubo uno de los científicos que se llamaba Andy Schott determinó una regla que es la 80-80-180 que es lo que dice esta regla que se pretendió que atletas que tuvieran un consumo máximo de oxígeno de al menos 80 mililitros por kilogramos por minuto junto a un umbral de lactato de al menos el 80% de ese consumo máximo de oxígeno junto con una economía de carrera de 180 en mililitros por kilogramos por minuto estamos hablando de kilómetros por hora resulta que podría ser la fórmula ideal para poder bajar las dos horas ¿qué te pasa? no es tan fácil lograr eso no es que vas a encontrar 100 corredores que tengan esas características al igual que una Ferrari los esqueletas con un motón enorme es decir con un consumo máximo de oxígeno muy alto no suelen ser muy económicos porque consumen mucha energía muy rápido pero podés negociar ahí vos podés decir bueno no tengo un consumo de oxígeno tan alto pero puedo negociar puedo tomar sujetos que tengan un consumo de oxígeno un poquito menor pero que tengan una economía de carrera un poquito más alta ¿qué quiere decir? que sean muy eficientes o económicos en utilizar menos oxígeno para poder desplazarse entonces ¿qué te está diciendo todo esto que te conté hoy? básicamente que en la composición en la construcción del deportista en la construcción deportista ya sea de élite o amateur vos nunca te podés olvidar de la cantidad y de la calidad vos nunca te podés olvidar de desarrollar la potencia crítica o el umbral anaeróbico y el consumo máximo de oxígeno todos esos elementos están incluidos dentro del sistema de preparación del deportista independientemente de la distancia que vaya a correr obviamente que si va a correr distancias mucho más cortas su economía y su eficiencia va a estar en relación a esa distancia que va a correr y si va a correr distancias mucho más largas su economía y su eficiencia va a estar adaptado el concepto va a estar adaptado a la distancia larga obviamente que en distancias más cortas el consumo máximo de oxígeno y un lanto umbral de lactato de potencia crítica son determinantes porque vos tenés que poder ser estable a altísimas intensidades en distancias mucho más largas el concepto es exactamente el mismo pero la economía de carrera pasa a jugar un papel muchísimo más importante por eso todos los estudios que se realizan sobre eficiencia y economía están basados más en pruebas de larga distancia que en pruebas de corta distancia y no te olvides que el componente nutricional el componente biomecánico el componente psicológico y la estructura de preparación del deportista son claves a la hora de poder lograr estos objetivos bueno espero no haberte mareado mucho espero que lo que te he contado hoy te sirva y acordate que te dejo los enlaces a toda esta información en el sitio web en donde vas a poder encontrar este podcast así que cuídate y nos vemos en la próxima green light 7-eleven you stop in for a pack of cigarettes you don't smoke don't even want to hey now so you check your change dressed up dressed up is that what it is red light gray morning you stumble you stumble out of a hole in the ground a vampire or a victim it depends on it depends on who's around you stay in to watch the adverts you could lip sing to the talk show and if you love you look through me and if you talk it's not to me and when I teach you you don't feel a thing if I could stay in the night would give you up stay in the day would keep you strong stay in the night would be enough far away so close up with the static and the radio waves with satellite television you can't go anywhere Miami New Orleans London Belfast Massachusetts and if you listen I can't call and if you jump you just must fall and if you shout I'll only hear you if I could stay in the night would give you up stay in the day would keep you strong stay with the demons you drown stay with the spirit I found stay in the night would be enough oh 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 3 o'clock in the morning It's quiet There's no one around Just the bang And the clatter There's an angel Wurls to ground Just the bang And the clatter There's an angel It's the ground